Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no sobre cuida Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no sobre cuida Lloran por si fue, que un día ya no sobre cuida Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Lloran por si fue, que un día son mi fe lloran Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no sobre cuida Cuando estará, a lembrar de amor, que un día ya no sobre cuida Lloran por si fue, que un día ya no sobre cuida Lloran por si fue, que un día ya no sobre cuida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!